La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, invita a participar en el concurso de cortometraje documental referente a la mariposa monarca y su migración a los santuarios mexicanos. De acuerdo con la convocatoria, podrán participar las personas físicas, nacionales o extranjeras mayores de 18 años de edad. La convocatoria destaca que se evaluará originalidad, creatividad, contenido, fotografía, música edición, guión, manejo del tema, mensaje y solución que presenten en el cortometraje documental. Los materiales inscritos serán evaluados por un jurado conformado por profesionales de la industria cinematográfica, directores de cine, documental, académicos, biólogos, científicos, ambientalistas, docentes y por el Comisionado Nacional de la CONAM, Alejandro del Mazo Maza. Notimex.